hoy hablaremos de la comedia romántica que le pasa a mi familia una de las favoritas del público ya que ha tenido buenos márgenes de audiencia porque tiene de todo un poco ya que nos ha enseñado los buenos valores ante la familia el respeto y sobre todo las responsabilidades que tenemos en esta vida como personas adultas ya que nada se nos ofrece en bandeja de plata ni mucho menos gratis es ahí donde entra doña luz torres una madre que se ha desvivido por sus hijos al punto que se descuidó como mujer y persona y ahora tiene una letal enfermedad que la está consumiendo día con día pero no todo es malo porque ha encontrado el amor con un buen hombre que la hará feliz el poco tiempo que le reste de vida ellos se juraron amor eterno ante el altar y después de la boda doña luz y don jesús personajes interpretados por diana bracho y césar ébora disfrutarán de su luna de miel uno de los últimos días felices que tendrá doña luz torres ya que don jesús rojas la hará pasar un momento inolvidable en donde se podrán despejar un poco de los problemas y la triste enfermedad que padece en las imágenes que nos han mostrado se ve como la están pasando de lo lindo en la playa lorena luego de haber consumado su amor dime que te parece que doña luz y don jesús tengan su luna de miel y te gustó que se hayan casado cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021